Estamos para conectarte Levanta Elizalda hasta la mitad de la cancha Baja bien la pelota Ventancur Ventancur con el basquito Abierto a la Quintana Va Aguirre Garay Pelota contra el área para la Quintana La Quintana al fondo El centro atrás Ventancur ¡Está a gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñalol Ventancur No parecía tan difícil No parecía tan difícil Pelota que ganó Aguirre Regará y corrió hacia adelante La tocó para la Quintana Que fue hasta el fondo Metió el centro atrás Y tocó el balón en la entrada del área Chica Ventancur A la derecha del arquero Para marcar la apertura Peñalol pasa a ganar en Maldonado Minuto 15 del segundo tiempo Ventancur Peñalol 1 Deportivo 0 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Una boca nada De aire fresco Para Peñalol Que la necesitaba El bajo Guirre Garay Corrió una cantidad De metros Por el callejón central Con la pelota Lo vio a la Quintana Lo puso a correr Otra vez Como al inicio De esta parte complementaria El centro atrás Y al fin apareció Rubén Ventancur El hombre al que tanto Le reclamaban el gol Para marcar el tanto Para Peñalol Para darle aire A un Peñalol Que lo necesitaba Y más que un grito De gol Un desahogo De los jugadores De Peñalol Todos abrazarse Allí a un rincón Titulares Suplentes Montaña Sobre Rubén Ventancur Después algún gesto Del número 11 De Peñalol Hacia los hinchas De Peñalol El desahogo También en el banco De suplentes Carbonero Se va a cerrar El centro de Alex Silva La pelota Al primer escalón Devuelve Ventancur La saca de cabeza A Zeppellini Le tocó por un costado De la Quintana Y escapó Ahí viene la Quintana Pasó la mitad De la cancha Mano en mano Va la Quintana Mano en mano Va la Quintana Mano en mano Gol 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 De Peñalol La Quintana Corrió de cancha A cancha La había sacado Zeppellini De cabeza Un pase Al medio Del campo de juego La Quintana La tocó Por un costado Corrió por el otro Y cuando salió Reyes Tocó abajo Exquisita definición Del número 25 Para poner el segundo 29 y medio El Nacho La Quintana Peñaroli Gana Por exceso De velocidad 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Qué corrida Electrizante De la Quintana Arrancó Desde su terreno A la salida De un tiro De esquina Del Deportivo Maldonado La arrestó Zeppellini Y la agarró La Quintana Forcejeó Con dos hombres Cuerpió Ganó Y se fue Al mano a mano Con Reyes Lo esperó Cuando Reyes Dio el paso adelante Miró su pedapollo Y la tocó Que entró lenta Mancita la pelota Lo que tanto Le reclamaron A Quintana Al fin llegó Una muy buena definición Del delantero De Peñarol Y gol 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 de Deportivo Menos en contra Gol De Deportivo No Cachila En contra Es A la distancia Intentó Despejar Una pelota En un centro Al área De un jugador De Deportivo La pelota En lugar de ir Hacia afuera Del área Fue sobre el vertical Derecho Y Peñarol Que parecía Parecía tener Un final Tranquilo Se complica Solo Cachila Dos a uno Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Increíble No tiene Un minuto De paz Peñarol No tiene Un minuto De descanso Cuando se encaminaba Como dice Álvaro A un triunfo Con tranquilidad Dos a cero El marcador Había sacado La ventaja Después de todo Lo que le costó En el primer tiempo Llueve una pelota Al área E inesperadamente Con la tribuna Aún festejando El gol de Peñarol Cachila intenta restar Y pone a Deportivo En partido Y el delantero Enzo Borges Que levanta Lo suyo Le pide la reacción A sus compañeros Cambio En Peñarol Ingresa con la dieciséis El Toto Núñez Se retiró el once Rubén Bentancourt Están pidiendo A Lizalde Seguramente que está Ahí en la boca Del túnel Que tiene que ir Para adentro Lateral Que se hace Por el sector izquierdo El balón Lo saca Con todo Cotuño Corta musto Baja la pelota Para Ramos Ramos mete En dirección De Núñez Núñez de cabeza Juega para Álvaro Iguala Manda la pelota Afuera Cotuño Lateral Por el sector izquierdo Que va a ser Peñarol Toda la línea Toda la línea de calefactores Tromben Están en el RACOR Encontralos Desde 399 dólares RACOR Un amigo de fierro Si tenés Antel en tu empresa Tenés el mejor socio Para tu negocio Facturación electrónica Servicios de hosting Internet corporativo Y más soluciones Antel Estamos para conectarte Cruza bien la Quintana Para Guirre Garay Pide el Toto Núñez Pelota en el área La Quintana Penal Ah hizo todo Oye Ay Yo que Peñarol Fijo mal donado Del local Para siempre Hizo todo bien Oye este muchacho Penal Y amarilla Para Cotuño Tiró una media chilena La pelota Dio en el brazo Del jugador De deportivo Y Peñarol Tiene Claro Con un penal La chance De poder Ganar en calma Hasta el final del partido Si La Quintana Ha hecho lo que no hizo En toda la temporada La verdad En estos pocos minutos Que tuvo en cancha Ha sido totalmente Desequilibrante Generó dos situaciones De gol La asistencia El golazo Que marcó Y ahora esta situación Que puede determinar Que Peñarol Liquide el partido Relator Que estaba haciendo Cotuño Para usted Yacusa Y estaba rezando Para que no lo echaran Lo amonestaron Nada más Le va a pegar Zeppellini Reyes se para En el medio Del arco Zeppellini Toma una carrera De cuatro pasos El arquero Se mueve En el medio Del arco Ostogic Camina En el borde Del área Tiene la oportunidad Peñarol Calma 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 Hasta el final Gana Peñarol Tres a uno Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Un especialista Pablo Zeppellini En estas instancias No falla La pelota Bien lejos Del alcance De Reyes Que adivinó La intención Del futbolista De Peñarol Al menos fue hace palo Pero el remate Fue fuerte Abajo Inalcanzable Para el golero deportivo Zeppellini Tantas veces Discutido Pon un poco De calma Para un Peñarol Que era un manto De nervios Y ahora Si respira La arriera Respira Salazar Lo disfruta Zeppellini El abrazo Entre Menose Y Kevin Dawson Sacándose la mufa El zaguero Y el arquero Carbonero Y ahí sale Con un despeje En el fondo Menose Falta de Lima Y ahora